¿Qué cosa nos hace hijos de Dios? La Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos los hijos de Dios, somos salvos solamente por confiar, por creer en lo que ya hizo Jesús en la cruz, su muerte, sepultura y resurrección. Hay dos tipos de personas en el mundo. Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La única cosa que debes hacer para ir al cielo es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Como que dice, Hechos capítulo 16. Al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si aún no estás 100% seguro que vas a ir al cielo, mire el video en la descripción para estar 100% seguro que tienes vida eterna.